Sí, realmente un hombre muy peligroso con importantes antecedentes, al menos en un homicidio importante ocurrido en esa ciudad, con dos fugas en su haber y una persona muy violenta, según informaban nuestros pares de Neuquén. Hay una comisión que vino integrada por cuatro subcomisarios, cuatro suboficiales desde esa ciudad. El día viernes inmediatamente nos pusimos a trabajar con ellos porque ellos tenían información importante que daba cuenta de que esta persona estaba en Comodoro de Davia. Con esa información llegaron y nos pusimos a trabajar brindándole la colaboración necesaria y afortunadamente ayer, cerca del mediodía, el hombre se cruza desde el barrio 30 de Octubre hacia un mercado a comprar y inmediatamente es detenido. San la Muerte, así era conocido en Neuquén, tenía muchísimos antecedentes, ayer nos contaba un poco la historia de este personaje, tenía enfrentamientos con la policía, fugas, el último hecho tiene a un sobrino, le había afectado un disparo en la cabeza, está con muerte cerebral, así que un tipo con grandes antecedentes que fue detenido en Comodoro un trabajo conjunto con la división de recapturas de Neuquén. Sí, sí, así es como nosotros, ustedes por ahí recordarán que hemos hecho lo mismo en otras ciudades, recapturando evadidos de nuestra ciudad, ellos vienen y nosotros recíprocamente realizamos la misma tarea de colaboración y un trabajo siempre de manera conjunto y es la única forma de salir adelante y sacar algunas cuestiones importantes que se nos plantean a cada policía de cada provincia.